Adivina las expresiones y modismos con colores Un juego ideal para repasar y extender el vocabulario con definiciones Otros temas ya en el canal y más temas próximamente Puedes hacer peticiones de temas que te interesen Aquí te dejo algunas sugerencias de cómo utilizar este recurso Lo puedes usar tanto en clases presenciales como en clases en línea Te recomiendo pausar el vídeo para que te dé tiempo a contestar Comencemos Usamos esta expresión para decir que no tenemos dinero Estar sin blanca Ejemplo, estas navidades he gastado mucho dinero y ahora estoy sin blanca Usamos esta expresión cuando alguien no sabe qué decir y no se acuerda de algo Quedarse en blanco Creo que voy a suspender el examen porque me he quedado en blanco Llamamos así a nuestra pareja ideal, a nuestra alma gemela Media naranja Media naranja Miguel conoció a su media naranja en sus pasadas vacaciones de verano Cuando una persona se siente muy avergonzada y le cambia el color de su cara por ello Ponerse rojo como un tomate Silvia se puso roja como un tomate cuando vio al chico que le gusta Insultar a alguien, decir cosas negativas de otra persona muchas veces a sus espaldas Poner verde a alguien, me enfadé mucho con él y lo puse verde No saber mucho de un tema, se dice también sobre la fruta cuando no está madura Estar verde Era su primer día de trabajo, así que estaba muy verde Ese plátano está muy verde Comer demasiado, en exceso, hasta no poder más Poner morado La comida de Navidad que hace mi madre está deliciosa Me he puesto morado Tener que aguantar una situación que resulta molesta e incómoda Algo desagradable Comerse un marrón Comerse un marrón El resto del equipo estaba de vacaciones y me tocó comerme el marrón Dinero ilegal Dinero negro Descubrieron en el juicio que habían pagado su vivienda con dinero negro El hombre ideal que es objeto de un amor idealizado El príncipe azul Ella pensaba que había conocido a su príncipe azul Pero le salió rana Acertar Dar en el blanco Eso es exactamente lo que necesitaba Has dado en el blanco con tu regalo Dar libertad completa Dar carta blanca El profesor les dio carta blanca en cuanto al tema de las historias que tenían que escribir Vestir muy elegante y arreglado Ir de punta en blanco Ir de punta en blanco No dormir en toda la noche Pasar la noche en blanco ¡Qué noche más horrible! He pasado toda la noche en blanco También se puede usar toda la noche en vela Aprobar o autorizar algo Dar luz verde Dar luz verde ¿Qué es lo que se ha interpretado correctamente? ¿Conoces otras expresiones con colores? Déjame tu comentario En la descripción puedes encontrar también este enlace a otros juegos, crucigramas y cuestionarios en el canal Te invito también a que me sigas en mis otras redes sociales ¡Hasta pronto!